En primer lugar agradecerles a ustedes por un día de la democracia y como siempre lo hacen, estar trabajando, le doy gracias a Dios también por la oportunidad que nos da los argentinos de elegir a nuestros gobernantes, así que bueno, no me sorprende porque la gente es previsora y se adelanta ya al pronóstico del tiempo, pero bueno, también nos está ayudando Dios porque el tiempo está amagando, amagando y se está manteniendo, así que bueno, contento también ya que más de un 45, 48% ya vino a hacer su obligación cívica, así que ha votado y bueno, eso me pone contento. ¿Qué información tiene del resto de la colonia? ¿Cómo está? ¿Está lloviendo o no? ¿Se está haciendo normalmente la elección? Sé que en otros lugares de la provincia ya hay lluvia y con granizo, pero acá todavía en la zona está todavía muy tranquilo, está el tiempo, como ven ustedes, haciendo un amague, pero manteniéndose. Bueno, hablamos con muchas personas que también decían, una era la lluvia, votar antes, la otra la ansiedad. ¿Se notó ansiedad de votar de la gente? Sí, bueno, ya lo expresó en las PASO la gente, ¿no? La gente quiere hacer valer su voto, quiere sufragar, quiere expresarse. Y es bueno, aprendimos a vivir en democracia y sabemos que elegir a un gobernante significa, si me equivoco, esperar cuatro años para poder corregirlo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, con mi esposa, mis hijos, aguardando los resultados y hablando con la gente, que es mi costumbre siempre telefónicamente, así que bueno, con algunos colegas de ustedes, de otro lugar de la provincia también hice lo propio, así que con tranquilidad. ¿A dónde espera el resultado? No, no tengo cábala, no tengo cábala. ¿Y a la noche dónde espera el resultado? ¿Va a ir a posadas? Todavía no lo sé, soy siempre cauteloso de esas cuestiones. Primero vamos a contar los votos y después vamos a tomar las resoluciones del caso.